Por ahi bajamos caminando y subimos por ahi Ya entramos a Jalisco Ya tenemos un rato Ah desde el rancho vino caminando Pero sale uno como a las 2 de la mañana Si Si pero se vino por la orilla para allá No creas que te vas por la carretera cruza por allá Ya entramos Ahi es Totatiche Oye ándale están los de los pajaretes Estamos llegando a la ciudad de Temastián Con el señor de los rayos Con el ruido Vous vean aquí mucha cantera Si Aquí está la manta de la cantera Hay los miembros Ah si hay muchos ¿Los miembros? Los miembros ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vení? 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 No se quiera venimos un día para que las niñas no vean tan triste acá. ¿Verdad? ¿Y la otra vez? ¿Y la otra vez domingo? Los otros no están veniendo con los primeros días. Sí, pero no saben ver estos los domingos. ¿Cuándo ven? Puedes parquear por ahí donde encuentras. Por ahí, si hay. ¿Está lleno, eh? Sí, está lleno. Por aquí también, a ver si. Por ahí. Llegamos a Temastián. ¿Aquí está la iglesia? Sí. Bueno, pues este. ¿Quién? Tato. ¿André? Sí. Ah, anda vendiendo paletas. Yo creo. ¿Él vende? Pues sí, también vende paletas. ¿Qué tiene? 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 No se ni lo miraron. Ni lo miraron. ¿No sale? Sí. Pero puede borracho. Paseándonos en Temastián, Jalisco. Ya llegamos a Jalisco. Hola. ¿Ya listos para caminar? Sí. ¿Dónde apunte el guaracho? Es de aquí. Es de aquí. Vamos a apuntar para la iglesia. Temastián, señor de los rayos. ¿Ese caminan? Ahí está. ¿Ese caminan? Sí. ¿Ese caminan? Y ya está aquí. El caminan. El caminan. El caminan. Vaya. El caminan. Tienes. 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 ¿Qué? Ese caminan? Tienes. ¡Tienes! Tienes zonas. Tienes zonas. Tienes. 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 ¡Voy! Tienes. ¡Voy! Tienes. Llegó! ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí estamos en Totatiche Jalisco. Otra capilla muy hermosa. Gracias. Gracias. ¿Está muy arreglado? Está muy arreglado. Está muy bonito. Así está la mitad. ¿No está así? Aguas, hija. Ok. Gracias. 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 Llegaron los soldados y ahí metieron sus caballios en iglesia. Cuando la revolución. Cristera Tiene mucha historia Ahorita vengo y diles Ahorita vengo y aca Y a veces Que sepueden Cierre Ahorita El Ahorita Que sepueden Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video